La vida, la verdad es que es una maravilla. Hay que sonreír a todo lo que te pasa, por más duro que sea. Y hoy te quiero contar una anécdota que me ha pasado muy recientemente y por fin estoy preparado para compartirla contigo, con todos vosotros. Nada, básicamente esto era un domingo. Estoy dejando el coche en el parking y justo antes había tenido una conversación con un amigo mío que está pasando un momento neutro, complicado, está bastante jodido y me estaba llamando para compartir un poco cómo estaba viviendo la situación y sus inquietudes, su malestar, su preocupación, su perturbación y nada, para eso estamos los amigos, para escuchar, para apoyar y para acompañar en el proceso que vive cada uno. Es una maravilla poder estar ahí para quien lo necesita sabiendo que esa persona también está ahí para cuando tú lo necesites. Y nada, pues termino la llamada, entro del coche en el parking, aparco el coche. Este es un parking que tiene los típicos suelos como... como muy... ¿cómo decirlo? Esto es que cuando caminas oye... ¿sabes? En plan que son súper... no sé, súper finos, por así decirlo, ¿no? Como que... deslizantes, resbaladizos, ¿no? Voy haciendo planting de lo que me pasó. Y nada, en un momento dado estoy yendo como hacia las escaleras donde está el ascensor. Veo a mi derecho a que hay como un señor bastante mayor, 70, 70 y muchos, que también está yendo hacia ahí. Y bueno, simplemente empiezo a ir un poco más rápido para pasar. Y en un momento dado estoy a punto de... bueno, de entrar en una puerta que está en las escaleras. Cojo el móvil y empiezo un poco pues a... bueno, a mirar cositas, ¿no? Me distraigo un poquito, veo que tengo un mensaje, no sé qué. Me distraigo y bueno, estoy con el móvil y de repente... me veo un resbalón tremendo. Pero sabes, como un dibujo animado que... te resbalas y... me caigo de espaldas. Me hago un daño tremendo en la espalda. Y de repente... empiezo a oler algo repulsivo. Es como que... con dolor, tal. Entonces, me apoyo en el suelo con las dos manos y... y noto como que hay un líquido naranja amarillento asqueroso y... y me empiezo a coger arcadas y digo... ¡Hostia! Me acabo de resbalar en medio de un vómito. O sea, alguien había vomitado justo delante de la puerta en este suelo deslizante que te lleva a las escaleras y al ascensor, ¿no? Y entonces estoy como... no me lo puedo ni creer. O sea, estoy completamente encharcado. Aparte, es que era un vómito bastante... bastante grande, con tropezones... o sea, recién... alguien acababa de vomitar. Y entonces, nada, me levanto del suelo... y es que no me lo puedo ni creer. O sea, alguien acaba de vomitar, ni siquiera lo ha limpiado. Y hostia, tremendo, ¿no? Y nada, digo, no... Me levanto tal... y me meto ya... y pico para aspirar al ascensor... y me viene el señor y me dice... ¡Oye, joven! ¿Qué ha pasado? Y yo... No, nada, que me he resbalado... y había un vómito. O sea, alguien ha vomitado y me he resbalado. ¡Ostras! ¿Estás bien? No, no, sí, sí, no se preocupe. Muy amable y tal. Nada, sube conmigo al ascensor. El ascensor, un olor repulsivo. Los dos así, un poco disimulando porque es lo que hay, ¿no? Y nada, salgo a la calle. Y hostia, lo primero que hago es... Llamo a mi colega y le llamo simplemente y digo... Oye, tío, te voy a alegrar el día. No sabes lo que me acaba de pasar. Y le relato esta historia. El tío se empieza a descojonar y dice... Hostia, me acabas de dar una alegría, coño. Una alegría, ¿no? Porja, tal y cual, ¿no? Entonces yo me empiezo ya a reír de mí mismo. Llego a casa, se lo cuento a mis hijos. Mis hijos se empiezan a descojonar. Y bueno, nos empezamos a reír y me limpio, tal. La ropa a lavar y ya está, ¿no? Entonces vamos a analizar esto porque da mucho jugo, ¿no? Lo primero es totalmente mi responsabilidad. O sea, os hablo desde la dualidad, ¿no? O sea, estoy totalmente identificado con mi mente. Estoy perdido en mis pensamientos. Estoy tan inconsciente que incluso cojo el móvil negando el valor inherente al momento presente. Empiezo a mirar cosas en busca de dopamina. No estoy atento, no estoy presente, no estoy consciente, no estoy donde estoy. Y por tanto no veo que hay un vómito enorme en el suelo. Con lo cual, oye, esto es mi parte de responsabilidad, ¿no? Me resbalo, me caigo al suelo y caigo encima del vómito, ¿no? O sea, no me dio tiempo a reaccionar. O sea, me pareció... Mi mente se quedó cortocircuitada porque era incapaz de asumir lo que estaba pasando, de que estaba encima de un vómito, ¿no? Entonces, la verdad es que no me perturbé. No me perturbé porque es que me quedé más en el asombro de decir ¡Guau! En esta realidad neutra hemos llegado al punto donde es verdad que el sábado habían fiestas de barrio, ¿vale? Luego ya empecé a atar a cabos. Me puedo imaginar unos jóvenes de botellón que dejaron el coche y tal y pues uno, pues mira, vomita y demás, ¿no? Y bueno, pues no lo recogen porque entiendo que de repente dieron ¡Hostia, no tengo aquí con qué recogerlo! Y se fueron, seguramente altas horas. Yo llegué el domingo por la mañana. Y bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Es decir, es que en la realidad, madre mía, la de cosas que pasan y mira, pues pasan estas cosillas. Y tenemos que estar muy atentos, muy conscientes, muy presentes porque nunca sabes qué va a acontecer, nunca sabes qué va a suceder, nunca sabes qué va a ser lo siguiente que en esta simulación, ¿no? Donde todo el rato la realidad está aconteciendo, ¿no? Tú estás siempre en el instante presente y todo va aconteciendo, aconteciendo, aconteciendo. Y lo importante no es lo que acontece, lo importante no es la realidad, lo importante es cómo tú reaccionas o respondes. Cómo percibes, cómo interpretas, cómo procesas, cómo miras, ¿no? Desde dónde, qué haces con lo que sucede, ¿no? Claro, si tú estás dormido, inconsciente, desempoderado, identifica con la mente, perdido en tu inconsciencia, pues claro, pues no vas a poder lidiar con lo que acontece, con la sabiduría y con la madurez que requiere, ¿no? Y sucumbirás. Y la vida, que es caprichosa y divertida, pues va a encontrar la manera de pegarte las collejas, las bofetadas o los momentos a modo de guiño para decirte tío despierta, ¿no? Vive conscientemente, ¿no? Con lo cual, importantísimo siempre, en este plano dual, ¿no? Asumir nuestra parte de responsabilidad, hacer autocrítica, porque así erradicas de raíz el victimismo, ¿no? Y sobre todo, muy importante, que llegue un momento en el que puedas reírte de ti mismo, ¿no? Que puedas desdramatizar, que puedas relativizar, que puedas sonreír, que puedas guiñarle, devolverle el guiño a la vida, ¿no? Decir, guau, guau, soy correspondiente con resbalarme en un charco de vómito. ¿Qué dice esto de mí, no? ¿Qué realmente, de qué me está haciendo espejo, no? ¿Qué me está reflejando, no? Y reírse en la medida de lo posible, evidentemente estoy banalizando con esta anécdota cómica que espero que te haga sonreír. Y luego ya, ya, ¿puedes utilizar lo que te ha pasado para aportar un beneficio a otro ser humano? En este caso, pues mira, pues le arranqué una sonrisa a mi amigo que está pasando un momento jodido y genuinamente le alegré el día, con ese estímulo, ¿no? Él se alegró a sí mismo y salió un poquito de esa oscuridad, de esa negatividad en la que estaba metido en ese momento. Y luego incluso, pues cuando llegué a casa ya me puse en plan culta de comedia y se lo conté a mis hijos, se partieron la caja y, bueno, pues quedará como una anécdota pues en mi vida, ¿no? O sea, no sé, por favor, dejad en los comentarios cuántos de vosotros en algún momento en vuestra vida os habéis resbalado y habéis caído en un charco de vómito de otro ser humano, ¿no? Estoy interesado por ver si esto ha sucedido en más ocasiones y en qué contexto. Y nada, pues que me hacía ilusión compartirlo con vosotros y si esto, pues sirve de provecho, pues de maravilla y si no, pues espero que hayamos pasado un ratito divertido. Muchas gracias por estar al otro lado.